X gonna give it to ya Fuck wait for you to get it on your own X gonna deliver it to ya Knock knock, open up the door, it's real Bueno señores, aquí estamos Viendo El clan Gorg vs. Spendash Estoy como espectador Podemos observar el juego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, que podemos Aquí, diferente ángulo Ok, ahí podemos ver el equipo de Spendash Podemos ver a Alex Gamer Junto a Christian y Raider Ok Lo cual este equipo anda buscando empatar el encuentro Ok Alex el capitán ahí dirigiendo su equipo Muy bien Oh por Dios Oh por Dios señores Como lo acaban de tumbar Podemos ver a Christian Disparando Christian haciendo el esfuerzo Y lo mata señores Increíble Ahí podemos ver a Alex otra vez en acción Vamos a ver Esto está genial señores Vamos a ver Oh por Dios Tumbaron a Alex ahí Grumbot del clan Gorg acaba de matar a Alex Aquí podemos ver a Alex de nuevo en acción Ok Estoy en A, estoy en A Está pidiéndole ayuda a sus amigos Ahí podemos ver a Christian Venir a respaldar a Alex Excelente Wow, cuidado Christian Cuidado Christian Oh por Dios Bingo ¿Qué pasó ahí? Wey Eso fue una mina Eso fue una mina Ay mi madre Christian Las minas no son permitidas Las minas no son permitidas Mira van a tener problemas por eso señores No están autorizadas las minas No, las minas no se pueden usar Christian no se puede usar las minas Ya tiene un strike Ya tiene un strike Wow Que funde ya se le acabó a dar Grumbot Oh my God Ok Ahí podemos ver a los tres integrantes de Spenna Juntos Ok Acaban de derribar a uno ahí Así se juega en conjunto señores Muy bien Muy bien Y arrinconaron a Vapor Oh por Dios Uh Ahí podemos ver señores El score Está El equipo De Clan Gord Está 645 649 puntos A 207 puntos Bueno El equipo de Spenna Se está perdiendo señores Tienen que ponerle ganas Tienen que ponerle ganas Ganas solamente Tienen que ponerle ganas Guau Cuidado atrás La gente pregunta Uy Blonde ¿Por qué no está jugando? Vamos a ver a Alex Ok Vamos a cambiar de cámara Acaba de subir por el ascensor Y aquí podemos ver donde viene Uno del Clan Gord Le acaba de caer a ti Y fin de la partida señores El Clan Gord acaba de ganar nuevamente Y miren el score 750-228 Oh por Dios Esto es increíble Nada señores Gracias por participar Señores Y al nuestro narrador Blonde Así que nos vemos en la próxima señores Bueno Señores Esto ha sido todo Y nos veremos Y poder ver a Alex Despedirse Yo también Me invitaron como narrador Soy Bento Hasta la próxima amigos Nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!